¡Hey! Ninguna separación es sencilla, pero estas son aún más complicadas cuando no se cuenta con el soporte de nuestros seres queridos, algo que no ha pasado con Michele Galván, ni tampoco con Fernando Guajardo, quienes han estado acompañados en todo momento de las personas más importantes en sus vidas. ¿Quieres saber de quién se trata? Te lo contamos. Para viva muestra está la reciente escapada que el reconocido chef cedió a Nueva York, donde se hizo acompañar de Fabiola Guajardo, su querida hermana y cómplice. Cerrando el mes de cumpleaños, publicó él en la descripción de una galería de fotos de la aventura que vivieron en la Gran Manzana. La buena química que existe entre hermanos los llevó a tratar de hacer un reto viral al pie de la Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más emblemáticos de esa zona de Estados Unidos. A pesar de que no lograron su cometida y de que su sincronía fue nula, ese no fue un motivo para que Fernando y Fabiola no sacaran una que otra carcajada con sus falta de coordinación. Además de él, ella también compartió algunas imágenes de la escapada de hermanos que cedieron a finales de agosto pasado y que no hizo más que reforzar el gran lazo y cariño que existe entre ambos, y vaya que lo agradecemos. Aunque durante su matrimonio con Mechao Galván se alejaron un poco por la nueva vida que él había comenzado, la realidad es que eso no fue un impedimento para que la relación de Fernando y Fabiola Guajardo se fracturara, sino todo lo contrario, cada vez que se veían lo hacían con más gusto, tal y como sucede ahora que uno es la sombra del otro.